hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo sé que he estado un poco ausente pero estoy de regreso no sé si me extrañaron pero ya estoy de vuelta así que tenemos un nuevo vídeo para ti explicando algunas cositas así que let's go ustedes saben estaba haciendo un reto personal en el cual tenía la meta de cumplir 100 días sin ninguna gota de alcohol y quisiera platicarles un poco cómo fue cómo fue ese reto para mí la verdad que fue un poco difícil no lo puedo negar sin embargo no fue como lo esperaba yo pues resulta que a la medida que iba un poco más de la mitad de mi reto sinceramente no fue fácil para mí aguantarme tanta cantidad de días y lastimosamente no lo puedo negar y estoy diciendo aquí porque sé que muchos estuvieron pendientes de mis vídeos estuvieron pendientes del reto que estaba tomando y lastimosamente puedo tengo que aceptarlo como cualquier ser humano cuando falla en algo que pienso que debemos de aprender a aceptar nuestros errores y aprender también a saber cómo tomar las cosas y cómo tomar los fracasos que tienes en tu vida resulta que el día número 63 más o menos pues la verdad así rompí mi reto lastimosamente lo rompí algunas cervezas y la verdad lo que puedo decir es esto no fue fácil para mí al principio me me sentí un poco mal conmigo mismo porque sé que rompí algo que que me había causado mucha ilusión y la verdad había había tenido mucho esfuerzo de mi parte pero sin embargo dije pues o sea tampoco me puedo juzgar por algo por el resto de mis días pero sin embargo aprendí algo que que la disciplina no es fácil aplicarla y es muy difícil ser disciplinado y la verdad que el precio de las cosas buenas sinceramente es difícil tampoco vengo a justificarme el hecho de que pues la verdad me gusta tomarme mis cervezas y tampoco es algo de lo lo cual me pueda sentir orgulloso y tampoco es algo de lo cual debería sentirme avergonzado porque tenemos esa tendencia de pensar que una persona si ya toma alcohol o toma una cerveza lo que sea ya te convierte en una mala persona pienso que tenemos esos paradigmas bien arraigados y a veces juzgamos a las personas por el hecho de que toman o que fuman y ya los catalogamos como unas personas perdidas o unas personas de la calle y yo pienso que eso no totalmente es cierto porque tanto como hay personas que no toman ninguna gota de alcohol y vienen siendo personas mal educadas personas que hacen mucho daño no necesariamente porque consumen o no consumen alcohol o fuman o no fuman determina el tipo de persona que eres porque es lo que tenemos que a veces juzgamos a la gente sin necesariamente conocerla entonces vengo y digo esto que acepto que no cumplí mi reto es una pena para mí y yo pienso que estamos en este mundo no para ser perfectos más sin embargo para disfrutarlo de la manera que tú decidas y si tú te gusta tomarte tu cerveza pues modo hazlo si a ti no te gusta también pues es decisión de cada persona más no pienso que deberíamos de juzgar a la gente por el hecho de tomar o no tomar o de fumar o no fumar a veces vivimos tan enfocado en los demás que que si ya sea algo que se deja de hacer algo que con quien está con quien vive o que hace o a dónde va a qué lugares visita a veces estamos tan pendientes de los demás que sinceramente se nos olvida vivir nuestra propia vida o se nos olvida examinar lo que puede estar mal en nosotros y empezamos nada más a criticar a cualquier tipo de persona entonces yo pienso que antes de que empecemos a criticar o empecemos a juzgar a alguien por lo que hace o lo que deje de hacer y pienso que deberíamos de tomarnos unos minutos y empezar a analizarnos a nosotros mismos en qué está mal y en qué podemos mejorar nosotros porque afina acá entonces el único que está contigo siempre y estará contigo va a ser tú mismo así que dejemos de enfocarnos en los demás en cómo viven su vida o cómo se les antoja vivirla cómo se les antoja pasársela y empecemos a enfocar en nuestros propios problemas y cuando empezamos a enfocar de nuestros propios problemas es cuando nuestra vida en realidad empieza a mejorar porque empezamos a examinar nos dicen que lo más difícil es examinarse a uno mismo y yo pienso que la verdad que es lo primero que deberíamos de hacer y claro que siempre se puede mejorar en cualquier aspecto que tú lo decidas y tú quieras mejorarlo lo puedes mejorar y si tú te sientes bien tal y como estás pues excelente y eso es maravilloso y de esa manera lo importante es que tú te sientas bien que tú estés feliz contigo mismo lo demás lo que piensen y opinen las demás personas que a ti te importe un rábano porque sinceramente el importante aquí eres tú no importa lo que la gente piense o opine siempre lo importante es tu opinión y tu estilo y tu forma de vivir las cosas oye pero bueno gracias por acompañarme en este vídeo espero no haber ofendido a nadie y espero que hayan captado la idea de que en realidad independientemente de nuestros errores o de nuestros defectos no debemos de juzgarnos nunca los unos a los otros y aceptarnos tal y como somos y siempre querernos que es lo importante y nos estamos viendo en un próximo vídeo amigos espero les haya gustado una vez más así que muy buenas tardes muy buenos días en el momento que lo estés mirando este vídeo y así que let's go adiós pimpollo que no se raja ante cualquier cosa vamos a darle un saludo